Se le echó perder la guerra este animal. Hola Díaz, ¿dónde está la chicha? Ya, 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 ya. Ahí está, compadre. ¿Ves? ¿Cómo le va a fumar ahí ahora? Sí, los patrones. ¿Vale? ¿Viste? Contando el primero ahí en la tarde. Afírmese, compadre. ¡Ese salió bueno! Afírmese, compadre. ¡Uy! Afírmese, compadre. La verdad que nos ha sorprendido la cantidad de público. Más de 2.500 personas. Todos los estacionamientos reventados. Y ha sido la tónica de estos tres días. La verdad que nos ha sorprendido la cantidad de público. Hemos dado toda la expectativa. Estamos, de verdad, muy contentos. Por cierto, hay una serie de aspectos que vamos a mejorar para una nueva oportunidad. Estamos aprendiendo también. Y creo que Putaendo ha pasado con buenas calificaciones esta oportunidad. Creo que hemos hecho una feria muy interesante, muy digna, con productos típicos, no con chucherías plásticas. Así que estamos de verdad contentos. Creo que quedamos muy prestigiados a nivel de la región. Y creo que sería una muy buena idea que estas fiestas costumbristas se pudieran hacer en todas las comunas del Valle. Hubiera un calendario para que el nivel nacional venga. Y ojalá tenga financiamiento del gobierno regional. Si pensamos en unos 10 millones de pesos por comuna, estamos hablando de 100 millones apenas. Y al Dakar le aportaron 780 millones. Así que yo espero que el gobierno regional, que vio la capacidad organizativa que tenemos en Aconcagua, pueda incrementar esta posibilidad de que tengamos una feria por comuna. Bueno, a mí me fue extraordinariamente bien. Muy bien, y le agradezco al señor alcalde, al municipio y a todos que pudieron haber venido, haber apagado el noviciado. La verdad es que estoy feliz. Feliz porque realmente nunca pensé en la acogida que iba a tener este lugar. Y con esta feria que se hizo, no sé cuándo apareció, la verdad es que fue improviso que me avisaron. Y la idea era de fomentar esto, la artesanía de Putavendo y en compañía de otras comunas que también potenció el evento. Yo creo que todos nos vamos contentos, a pesar de que la fecha tal vez, como pensábamos que era después del 18 la gente iba a andar sin plata. Entonces, pero la gente respondió, igual tenía su lujas guardadas y compró bastante. Otra vez pusimos la bodega de vinos artesanales El Clérigo, Torrincona de Silva. Bueno, nosotros tenemos la bodega en la calle Brasil y tenemos una pequeña sala de ventas en la calle La Cruz a la subida del Cris. Yo encuentro que es extraordinario en el tema de que se trajeron a las 10 comunas. Eso es súper importante. Bueno, a mí no me fue muy bien económicamente, pero acá hay que darse a conocer. Muy bueno y espero que se vuelva a repetir. Sí, muy bueno. Estuvo bastante buena ayer y hoy también. Hoy vino más público que ayer. A lo mejor faltó más publicidad, pero hoy vino bastante gente. Nuestra producción corresponde a la crianza de las aves de gallina, de codornices y tenemos sales condimentadas con los condimentos que nosotros producimos en nuestro huerto en el sector de las coimas aquí en Putavendo. Ahora, la novedad son estas brochetas de huevos de... De codorniz fritas. Es una forma de poder acercar al público el huevo de codorniz para que sea de un uso más cotidiano. Lo pasamos muy bien, nos acogieron estupendo aquí, nos han tratado muy bien. Y somos tres artesanos, una señora que hace cuchuflís, nosotros que hacemos jabones naturales y gel orgánico de linaza y nuestro compañero que hace de todo. Mira, yo me puse ahora con terremoto infantil y terremoto adulto. El balance fue muy bueno, muy bueno, la gente estaba muy contenta. Faltaron un poquito más de cosas, que la gente trajera, qué sé yo, la papa frita. Preguntaba, pero por ser, digamos, como lo organizaron, todo muy bueno, muy bonito, nada que decir. Yo creo que ha sido un balance muy positivo, sobre todo pensando en que venía después de la fiesta del 18. Hubieron cosas que no esperábamos, o sea, la respuesta de la gente de Putaendo, gente de otro lugar, y ha sido muy, muy buena. O sea, nosotros nos ha ido súper bien. Paso así, estoyinaryando. Baby me salvo.